¡Suscríbete al canal! Aquí estamos todos. Cualquiera de nosotros sabe que para llegar acá tuvieron que superar muchas, muchísimas pruebas. Como docentes saben que se necesita compromiso para que los niños estén acá. Nosotros les tenemos que abrir oportunidades a los muchachos. Creo que mejor incentivo que ver los estudiantes hacer un buen papel en estas pruebas. Yo considero que estudiar vale la pena. Si uno se pone la meta, uno es capaz de lograrlo y se ven los resultados. Porque esta prueba, además de que para decir, hey, miren, me estoy aquí y soy bueno, es una forma de medirse uno mismo. Un país puede ser un país rico en petróleo, en minerales, rico en materias primas. Pero si el país no tiene personas, hay gente educada, el país no logrará explotar esas grandes virtudes. El mensaje para todo maestro de Colombia es que se arriesgue con Súperate con el Saber. Es un reto como maestro para transformar las prácticas pedagógicas. Esto motiva a los niños, motiva al padre de familia, motiva a los docentes. ¡Estamos felices con esto! ¡Suscríbete al canal! Gracias.